Y precisamente acerca de la operación Gedeón, nos trasladamos de inmediato al Palacio Federal Legislativo con declaraciones de su presidente, Jorge Rodríguez. Adelante, lo escuchamos. De inmediato escucharemos una intervención del presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, quien a esta hora hace una comparecencia ante medios nacionales e internacionales. Adelante. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Me voy a permitir retirarme el instrumento principal con que el planeta entero lucha contra la pandemia por COVID-19. Y nos pareció importante, visto que hemos tenido contacto con los medios de comunicación en varias oportunidades para denunciar la agresión continuada, planificada, orquestada, financiada desde Colombia, desde los factores de poder de ese narcogobierno que está dirigido por el señor Iván Duque, para atacar, para agredir, para subvertir la paz, el orden y el derecho que tiene esta República de vivir dignamente, soberanamente y con independencia. Yo creo que se cuentan casi por más de una docena la cantidad de oportunidades en que nos hemos dirigido a los medios de comunicación a presentar pruebas concretas, a presentar evidencias de todas las acciones contra Venezuela que se han planificado, orquestado, financiado, amparado por el gobierno de Iván Duque desde Colombia. Desde el ataque con drones contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto del año 2018. Las denuncias de campamentos paramilitares y de mercenarios en Colombia, en distintos puntos de Colombia, desde el año 18, 19 y también lo señalamos en el año 2020. La presencia de elementos profundamente violentos, de elementos asociados al narcotráfico colombiano, como es el caso concreto de Cliver Alcalá Cordones, que todos ellos, Cualcueva de Alibaba y los 40 ladrones, tuvieron y mantuvieron una existencia completamente tranquila y completamente amparada por las fuerzas de inteligencia y por el gobierno de Iván Duque. Por eso, consideramos importante hoy, cuando se cumple el primer aniversario, de lo que podemos considerar la más grave agresión mercenaria paramilitar contra la integridad territorial de Venezuela que haya ocurrido en el último siglo y medio. Lo decimos porque fue una crónica de una invasión anunciada, parafraseando el título de la gran novela de Gabriel García Márquez, que no teníamos ninguna duda de que se estaban entrenando en campamentos en el territorio colombiano paramilitares, mercenarios, traidores, desertores, con la presencia de asesores mercenarios norteamericanos allí. Por supuesto, todas esas denuncias fueron desestimadas por los grandes medios de comunicación, fueron tapadas, lo que pasa es que la verdad termina imponiéndose siempre. El 3 de septiembre del año 2020, es decir, el último trimestre del año pasado, fueron capturados en Colombia quien fuera el autor intelectual, el logístico, el organizador del ataque con drones contra el presidente Nicolás Maduro, rey de Alexander Russo Márquez, alias Pico. Muy pocos días después de esa acción criminal contra la república y contra nuestro presidente, nosotros denunciamos que rey de María Russo era quien había organizado todo el proceso para el ataque con drones contra el presidente Nicolás Maduro. Los medios desestimaron, etcétera, lo que siempre hacen. Pero la fuerza de la verdad fue tan evidente que algunos medios de comunicación internacionales empezaron a publicar algunas de las cosas que ya nosotros habíamos afirmado. En septiembre del año 2020 capturan a este terrorista, la policía colombiana, bueno, porque ya había cambiado, ya era inminente el cambio de administración en los Estados Unidos de Norteamérica y tenían que ver cómo se congraciaban con la nueva administración norteamericana. También capturan en esa misma operación en septiembre del 2020 a dos de los tres hermanos Sequea, que eran dos de los tres líderes del entrenamiento en los campamentos paramilitares y tres líderes también del desembarco en las aguas de Macuto el pasado 3 de mayo del año 2020. Y capturan a una señora que también denunciamos, que fue la encargada del enlace entre un empresario venezolano, de quien ella es amante, y del jefe de una empresa mercenaria llamada Silver Corp, Jordan Gudro, con quien también se relacionó sentimentalmente esta señora, Yaxi Alexandra Álvarez Mirabal, y que fue la que desplazó, la que transportó en un avión de este empresario venezolano llamado Franklin Duran, a estos mercenarios, es decir, a Jordan Gudro y a dos de sus conmilitones, alias Luke, alias Aaron, actualmente bajo custodia de la administración de justicia venezolana, hasta Colombia para que se organizara el desembarco del pasado día 3 de mayo. Ella también fue capturada por la policía colombiana y ha dado declaraciones muy interesantes acerca de las relaciones entre el gobierno de Iván Duque, entre la inteligencia colombiana, entre la policía de Colombia, entre las direcciones de inmigración de Colombia y los mercenarios que se entrenaron para el desembarco del pasado día 3 de mayo. ¿Por qué estamos haciendo este recuento? Porque la captura de los hermanos Sequea, de Yaxi Mirabal y de alias Pico, de Rey de Ruso, comprueba, confirma, y luego vamos a mostrar una prueba que además se la vamos a entregar a todos ustedes, periodistas, periodistas avesados de medios internacionales y de medios nacionales, confirma que todo lo que habíamos dicho sobre la relación entre Iván Duque, Juan Guaidó, el mercenario de Jordan Gudro y la relación a su vez de Jordan Gudro con la administración de Donald Trump la situación era completamente cierta y está absolutamente comprobado en los actuales momentos. Ya no son evidencias, ya no son indicios, ya son hechos comprobados. Primer hecho comprobado. En el mes de septiembre, a finales de septiembre del año 2019, nuestra vicepresidenta se dirigió a la Asamblea General de Naciones Unidas y presentó unas coordenadas que ya habíamos presentado ante los medios de comunicación previamente señalando que habían tres campamentos paramilitares de mercenarios en Colombia y que se estaban entrenando para promover un desembarco en Venezuela. Dijimos que uno estaba en Maicao, que uno estaba en Río Hacha y que otro estaba en Santa Marta. Vamos a ver lo que dijo la vicepresidenta Rodríguez el 27 de septiembre del año 2019. Porque nos ha obligado a nosotros a traer a esta Asamblea General, presentar coordenadas precisas y concisas de la existencia de campamentos donde se está entrenando a terroristas para agredir a Venezuela. Tres sitios en el noroeste, presidente Duque. Santa Marta, Río Hacha y Maicao. En Santa Marta aporto las coordenadas que también serán entregadas al secretario general de esta organización. 11 grados, 14 minutos, 19 segundos al norte. 79 grados, 6 minutos, 15 segundos al oeste. Campamento en Santa Marta. Campamento en Río Hacha, coordenadas. 11 grados, 32 minutos, 3 segundos del norte. 75 grados, 55 minutos, 14 segundos del oeste. Campamento en Maicao, coordenadas. 11 grados, 22 minutos, 39 segundos al norte. 72 grados, 13 minutos, 58 segundos al oeste. Consignaremos igualmente las fotos de estos campamentos donde se está entrenando a mercenarios para agredir y atacar a Venezuela. Venezuela, por su parte, ha hecho lo que corresponde. Acudir al derecho internacional público. Y ha ofrecido las pruebas al gobierno de Colombia. Lo mostramos. Dijimos que el campamento en Maicao, como bien dijo la vicepresidenta, mostramos las coordenadas. 11 grados, 22 minutos, 39 segundos al norte. 72 grados, 13 minutos, 58 segundos al oeste. En Maicao, ciudad de Colombia. El segundo en Río Hacha. El segundo campamento en la carrera 19 entre calles 21 y calle 22. Las coordenadas eran 11 grados, 32 minutos, 3 segundos norte. 72 grados, 55 minutos, 14 segundos oeste. Y el tercero en Santa Marta, en una zona montañosa, mostramos las coordenadas. 11 grados, 14 minutos, 19 segundos norte. 74 grados, 6 minutos, 15 segundos oeste. Escuchen bien la fecha en que mostramos nosotros esto. Primero, septiembre del año 2019. ¿Y por qué digo septiembre del año 2019? Porque un año después, las autoridades colombianas allanan estos campamentos y dicen que encontraron evidencia de que allí había unos campamentos mercenarios y paramilitares en esa zona. Pero si nosotros un año antes mostramos la foto de la casa, la fachada de la casa en Maicao. Aquí está, miren. La mostramos en septiembre del año 2019. Mostramos la fachada del campamento en Río Hacha. Este. Y es de este campamento en Río Hacha, desde donde salen los mercenarios, los desertores y traidores, para la Alta Guajira, a la finca de un narcotraficante y de allí salieron en lancha para el desembarco del 3 de mayo del año pasado a las costas de Macuto. ¿Cómo es que el gobierno de Duque un año después de que se mostraran estas fotografías, que se mostraran las coordenadas, incluso en Naciones Unidas, de los campamentos? Entonces dicen, ah, no, bueno, vamos a llenar y vamos a ver qué encontraron allí. ¿Y qué vas a encontrar? Lo que un año antes te dijimos, que ahí estabas amparando con tu gente a desertores, a traidores, que le estabas haciendo el mandado a Donald Trump, porque varias veces Donald Trump te llamó para el arte de las orejas, porque todavía no se había dado el desembarco, la invasión a Venezuela. Este es el tercer campamento en la zona de Maicao. Y yo quisiera mostrar, como dice el dicho, recordar es vivir, un video de una declaración que diera el pasado 26 de marzo del año 2020 el traidor, el desertor, el narcotraficante y agente de la DEA, Clíber Alcalá Cordones. Que no nos engañemos, no nos llamemos engaños, no es otra cosa que una fe de vida. Clíber Alcalá Cordones, puesto que en marzo, a finales, el 26 de marzo del año 2020, él envía unas armas desde Barranquilla hasta el campamento de Río Hacha, y desde el campamento en Río Hacha se iban a llevar a Maicao para pasarlas por Paraguachón hasta Maracaibo. Esas armas, en un episodio que todavía aparece como oscuro, esas armas fueron decomisadas por agentes de tránsito de Colombia. Y ahí son capturados, por supuesto, los transportadores de esas armas. ¿Qué piensa en el momento en que se capturan estas armas Clíber Alcalá Cordones? Que era hombre muerto, que iba a ser ajusticiado en una de las prácticas que es muy común en la política del gobierno de Iván Duque y en la política colombiana. Y por eso emite una fe de vida. ¿Y cuál es esa fe de vida? Pues bien, una entrevista que da a la emisora radial La W. Veamos lo que dice, lo que confiesa Clíber Alcalá Cordones. Adelante, video. Don Clíber Alcalá, gracias por atendernos en Venezuela. Muy buenos días. No, en Venezuela no. Yo me encuentro en Barranquilla, en mi hogar, donde el gobierno colombiano desde hace mucho tiempo sabe dónde estoy. O sea, yo no estoy en Venezuela. Estoy en Barranquilla, hermano. Sí, mira. Y desde hace 48 horas yo le informé al gobierno colombiano todos los requerimientos con relación a lo que estaba sucediendo con las armas que se incautaron. Bueno, ahora hablemos de la situación de esta semana. Un ciudadano venezolano fue detenido con armas, armas, no, no, no. Tratando por una carretera. ...de armas en el contexto de una liberación del país. Trato firmado por el presidente Guaidó. Asesores norteamericanos. Y donde, en función de la emergencia, quedaba la elegibilidad del líder de esa cuestión. Y el líder de la libertad que se iba a dar en el país, se convino que fuese Clíber Alcalá Cordórez. Mayor General, entonces, usted coordina la compra y el movimiento de esas armas para entregárselas a alias Pantera. ¿Quién es Pantera? Alias Pantera es un oficial que está bajo mi mando junto a otros movimientos oficiales. Todos comprometidos con la liberación de Venezuela. ...de Venezuela. ...de Venezuela. ...de Venezuela. Clíber Alcalá Cordórez, ya les voy a explicar a qué me refiero yo con fe de vida. ...confiesa que el gobierno colombiano tenía perfecta información de cuál era su residencia y dónde vivía él. Primera vez que se menciona... No, pero primera vez no, porque ya Diosdado lo había dicho en su programa. Segunda vez que se menciona la existencia de un contrato bárbaro, uno de los ejemplos de cómo se puede plasmar en un documento la mayor cantidad de crímenes posible por unidad de tiempo entre Juan Guaidó y el jefe de una empresa de mercenarios que tenía profundas relaciones con el gobierno de Donald Trump, la empresa Silver Corp. Y señala que todas las acciones que ellos venían realizando, la existencia de campamentos paramilitares, de campamentos de mercenarios, las alianzas con el narcotráfico, el amparo del gobierno de Colombia, se viene haciendo bajo el paraguas de ese contrato firmado, pero no nos anticipemos. Decimos que fe de vida porque ese mismo día, 26 de marzo, que por cierto salimos nosotros a denunciar que esas armas incautadas iban a los campamentos paramilitares, ese mismo día, Clíbera Alcalá Cordón le graba cuatro videos en su cuenta Twitter. Y el primero de esos videos donde incrimina directamente a Juan Guaidó, a Jordan Goudreau y al gobierno de Duque, luego es borrado por él. Pero yo quisiera que ustedes vieran, por favor, las condiciones físicas de terror en las que se encontraba Clíbera Alcalá en ese momento. Adelante, video. Bueno, este es para dilucidar exactamente lo que está pasando. El mayor general Clíbera Alcalá Cordón, hoy en manos del gobierno venezolano, una campaña de destrucción y en una situación sumamente incómoda por la designación que acaba de hacer el gobierno norteamericano. Primero, este, las armas incautadas en Colombia pertenecían al pueblo venezolano. En el marco de un, de un pacto o de un convenio firmado por el presidente Guaidó, el señor JJ Rendón, el señor Vergara y asesores norteamericanos, desde hace muchos meses venimos trabajando la conformación de una unidad libertad para Venezuela. A la reunión con los asesores norteamericanos me envió el señor Juan Guaidó. Y aportamos ahí, junto a venezolanos, militares venezolanos, junto a los asesores, de generar, hacer una unidad militar. Unidad militar que se conformó con la idea de libertar al país y eliminar quirúrgicamente los objetivos criminales de narcotráfico. No pueden negarlo. No pueden negar que Clíber Alcalá Cordona tenía años viviendo allí. No pueden negar que Clíber Alcalá Cordona está casado con la hija de uno de los más compispos narcotraficantes del cartel del Atlántico Norte en Colombia. No pueden negar porque lo reta, reta al gobierno colombiano allí diciendo el gobierno colombiano sabe dónde vivo yo y estoy en mi apartamento aquí en Barranquilla. Y además, señala la existencia de un contrato firmado entre Juan Guaidó y Jordan Gudró para promover actos de violencia y para promover la invasión de Venezuela. Aquí está la fotografía del ciudadano colombiano capturado por las fuerzas del tránsito terrestre de Colombia y miren el arsenal que llevaba hacia Río Hacha para promover desde allí la acción de desembarco contra Venezuela. Ellos, además, tenían con claridad establecida cómo iba a ser el proceso de incursión y de invasión. Se iban a desplazar desde los campamentos o de Maicao los que estaban en el campamento de Santa Marta se desplazaron hacia el campamento de Río Hacha y los que estaban en el campamento de Maicao porque había dos posibilidades o una incursión terrestre desde Maicao hacia el estado Zulia o una incursión marítima desde la Guajira hasta, como en efecto ocurrió hasta las costas de Macuto. ¿Cómo lo hicieron? Por los nexos entre Clíber Alcalá Cordone y los carteles de la droga de la Guajira y del Atlántico Norte y con el amparo del gobierno colombiano se desplazaron estos mercenarios hacia la finca de un famoso narcotraficante llamado Doble Rueda que pareciera que tuviera que las cárceles en donde lo capturan pareciera que no tuvieran puertas sino de esas giratorias como los torniquetes del metro porque entra y sale de la presión como pero por su casa. Lo capturan piden la extradición a los norteamericanos y después lo dejan en libertad. Él tenía orden de captura o estaba supuestamente preso en el momento en que recibe a los mercenarios así lo señalan y lo veremos algunos de los jefes de los campamentos paramilitares que estaban allí los recibe él alias Doble Rueda y desde aquí entonces se daría la salida el primero de mayo para desembarcar en Macuto el día 3 de mayo en los teléfonos celulares satelitales y en los GPS que le fueron capturados a los jefes de la incursión a Macuto aquí está la traza de la embarcación que se desplazó hacia las costas de Venezuela aquí está ya la traza de la lancha y del GPS en la cercanía de la costa de Macuto aquí está el que parece que tiene un boleto del metro para entrar y salir de las cárceles de Colombia pero como Pedro por su casa como Doble Rueda por su casa a velocidad pasmosa sale de la cárcel y entra a la cárcel cuando le conviene a Iván Duque y cuando le conviene a la DEA aquí le convenía que estuviera libre en su finca donde hicieron los entrenamientos finales mostramos fotografías mostramos videos de todos esos entrenamientos e incluso mostramos la fotografía de la lancha saliendo de la costa aledaña a la finca de Doble Rueda en la Guajira pero digo más al lado de la finca de Doble Rueda hay un campamento de la DEA de la agencia para el combate contra las drogas de los Estados Unidos de Norteamérica ¿cómo es que hay un campamento de la DEA al lado de la finca de Doble Rueda y siendo Doble Rueda uno de los narcotraficantes más buscados por Colombia y por los Estados Unidos de Norteamérica pues lo señala Seque lo señala algunos de los desertores y paramilitares que fueron capturados el 3 y el 4 de mayo ¿cómo es que los agentes de la DEA hasta cuidaban a estos campamentos del narcotraficante de Doble Rueda? Es una pregunta que debe contestar la administración actual de los Estados Unidos de Norteamérica y por supuesto también debe contestarlo la DEA ¿a qué se refiere Clíber Alcalá Cordones como cuál es el amparo que él tiene para hacer sus actividades contra la paz de la República? A un contrato a este contrato de Marras donde por primera vez a alguien se le ocurre la bárbara idea de poner en negro sobre blanco y en firmar una cantidad de crímenes contra una República contra un territorio y firmar y además colocar una especie de baremo de costo a cada uno de esos crímenes es como si los que volaron con aviones las Torres Gemelas hubieran firmado un contrato vamos a firmar un contrato vamos a volar las Torres Gemelas según el número de personas fallecidas tal o cual costo exactamente así de macabro exactamente así es como los que pusieron la bomba en el aeropuerto de Barajas en Madrid hubieran firmado un contrato diciendo vamos a poner una bomba si muere este o muere esta otra persona perdónenme el ejemplo tan macabro pero es que así está en este contrato firmado por Jordan Gudro Juan Guaidó y sus conmilitones están aquí tengo que mostrárselo por supuesto Vergara JJ Rendón Juan Gerardo Guaidó Jordan Gudro Sergio Vergara Juan José Rendón y un famoso abogado de narcotraficantes llamado Manuel J. Retureta nosotros sometimos estas firmas a experticias grafotécnicas y todas las firmas pertenecen a quienes dicen ser en este contrato en este contrato por ejemplo se señala que dejan de existir los límites de la República Bolivariana de Venezuela y que un empleado de la firma Silver Corp puede entrar y salir de la República sin la necesidad de utilizar pasaportes visas permiso de entrar al país no puede entrar sencillamente con mostrar su carnet de la empresa Silver Corp en este contrato Juan Guaidó acepta por ejemplo que se disuelve la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que la empresa Silver Corp pasa a asumir posiciones de resguardo comillas de la seguridad comillas y de la defensa comillas del país es decir es sustituida la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el glorioso ejército nacional bolivariano la Fuerza Aérea la Guardia Nacional Bolivariana la Marina Bolivariana y la milicia serán sustituidas por una empresa norteamericano canadiense y el nuevo ministro de defensa se llama Jordan Woodrow así lo llaman comandante en jefe en el terreno llamado así en este contrato en este contrato se establece lo que cobraría cada uno de los mercenarios por cada dirigente venezolano asesinado asesinado el presidente cuesta tanto asesinado la primera combatiente cuesta tanto asesinado Diosdado Cabello cuesta tanto asesinado el ministro de defensa Vladimir Padrino López cuesta tanto todo eso está aquí en este contrato está establecido que estos mercenarios tienen impunidad es decir pueden matar sin ningún tipo de problema a cualquier venezolano o cometer cualquier tipo de crimen en Venezuela y inclusive crímenes como homicidio porque así está establecido como violación porque así está establecido como secuestro porque así está establecido pues tienen están resguardados por el contrato firmado por el presidente de Narnia Juan Guaidó señalando que pueden hacer aquí lo que les diera la gana de este contrato es del que habla Cliver Alcalá Cordone pero por si fuera poco el señor Guaidó que espero que de los 53 millones de dólares que le acaba de dar la FAC invierta aunque sea mil dólares para hacer un cursito de inglés el señor Guaidó habla con Gudró en presencia de Sergio Vergara acuérdense Sergio Vergara el que firma el contrato de Gudró lo acabamos de anunciar hace dos semanas ya veremos ya veremos a la administración Biden y veremos al gobierno de Duque para ver viene siendo por ahí en el mes de mayo del 2022 que van a decir Vergara es un ladrón tenemos algunas evidencias de que Vergara se está robando los reales que le pertenecen al USAID y los reales que le pertenecen al pueblo de Venezuela vamos a escuchar a Juan Guaidó en un inglés impecable hablando con Jordan Gudró thank you for the effort for the time and the other effort for our cause my pleasure as we speak before we have several meetings during this past weeks and I think we're ready to sign we have the contract in your hands yeah and the thing that we have to do is sign he wants to see while you you're doing it we said before that we were having this these documents by scanning so so we can print it here and send it back okay and I think that we'll be ready to start the whole thing are there any questions Mr. President concerns I know a lot of concerns but we will do the right thing for our country and we are in a very hard humanitarian crisis and we have to resolve this situation okay so we circle all the confidence confidence to him so anything you want to sign yeah you can do the sign okay he signed in every page like I said just on the front yeah and then he will be signed in the last one oh great okay both spanish and english you ready okay eh quien me envía eso eh about the top of the word okay excellent eh thank you so let's go to work okay sir that's when Henry Ramos Alú, cada vez que se refería a Antonio Ledesma, usted agarra el Código Penal de Venezuela y lo tira, y en la página que caiga en el piso, ese delito lo cometieron Juan Guaidó y Sergio Vergara. Así decía Ramos Alú antes de Antonio Ledesma. Pues podemos utilizar esa frase para señalar que todos los crímenes perpetrados además son confesados y firmados en un papel. Vergara es una verdadera enciclopedia audiovisual de confesión de crímenes. Ustedes vieron lo que mostramos hace dos semanas diciendo como nos están dando nada más 53 millones de dólares y el año pasado nos dieron 110, entonces no te preocupes Julio Borja que te van tus 5 millones, no te preocupes Freddy Guevara que te van tus 5 millones, Guaidó para las meriendas y las tortas de Danubio, 2 millones. Hay que recortar el programa de Héroes de la Salud porque no alcanza. Es increíble, es la historia universal de la infamia, como dijo Jorge Luis Borges en el título de su libro. Es la barbarie hecha documento supuestamente legal. Y bien, lo demás es ya historia. Quienes esperaban ser recibidos con vitores por el pueblo de Venezuela, pues precisamente el pueblo de Venezuela, la Unión Cívico Militar Policial capturó a 58 de los mercenarios que se atrevieron a hollar con su planta insolente el territorio venezolano que está. Esto es la costa de Chuao mordiendo el polvo de la costa de Chuao el pueblo mismo de Chuao fue quien lo sujetó allí al fuego mientras llegaban las fuerzas de nuestra Armada Nacional Bolivariana. Aquí están los que esperaban ser recibidos con los brazos abiertos y lo que recibieron fue la determinación absoluta de este pueblo completa a no permitir que mercenarios como estos dos Luke Denman y Ayrance que eran también lo denunciamos en este ampograma donde está Donald Trump Iván Duque Leopoldo López habíamos dicho que Juan Guaidó firmó un contrato con Silver Corp y que este señor Jordan Goodrow había proporcionado asesores para asesores militares profesores para los tres campamentos que dirigían Juvenal Sequea preso en Colombia Félix Mata Sanguinete Robert Colina Pantera que se enfrentó a nuestras fuerzas el 3 de mayo y cayó abatido Antonio Sequea preso en Venezuela porque estuvo en la incursión del pasado 3 de mayo nosotros habíamos dicho que había un tal Aaron no es Aaron es Iron Berry y que había un tal Luke que dirigía otro de los campamentos es Luke Denman y que había un Jordan que dirigía el primer campamento es Jordan Goodrow todo eso fue denunciado y que estaban en Colombia pues esta señora Jexy Mirabal declaró a la fiscalía colombiana con fechas con recibo incluido un recibo de su pago por parte de Jordan Goodrow de su contratación por parte de Jordan Goodrow aquí está Jordan Goodrow contratando a la señorita Jexy a la señora Jexy Alexandra Álvarez Mirabal como empleada de Silvercore por un monto de 120 millones de pesos más obvio evidente público notorio comunicacional los testimonios que los tenemos ya han sido mostrados ampliamente el día de hoy por distintos medios de comunicación de Luke Denman de Iron Set pero yo quería terminar esta esta declaración recuento de la barbarie perpetrada mostrándoles algo hace unos dos meses yo me presenté ante los medios de comunicación y presenté un testimonio de un desertor que fue capturado cuando intentó atravesar una trocha desde Colombia hacia Venezuela uno de los desertores que estuvo en uno de estos campamentos y este desertor señaló que un desertor más llamado Jimmy José Montesino Olívar se había negado sencillamente se prefirió no estar en la incursión del 3 de mayo en las costas de Macuto y fue maniatado y Antonio Sequea le da la orden a Doble Rueda de que sea ajusticiado allí mismo en la finca de Doble Rueda y desaparecido práctica típica del crimen colombiano por eso nosotros hicimos la denuncia de que este señor Jimmy Montesino probablemente había sido asesinado por alias Doble Rueda en la finca desde donde partieron los paramilitares pues estábamos equivocados de todos los datos que hemos mostrado ese era un dato que no era real es decir que no es cierto que Jimmy Montesino fue ajusticiado curiosamente es capturado el 4 de mayo entre el 3 y el 4 de mayo después que ya salieron habían salido el primero en las lanchas para Venezuela después de que la unión cívico militar policial repele la agresión armada son capturados por la policía de Colombia el 3 o el 4 de mayo del año 2020 Jimmy Montesino y alias Doble Rueda quizás eso le salvó la vida a Jimmy Montesino pero curiosamente 48 horas después hay una llamada telefónica y son liberados y son liberados señalando que había sido un arresto ilegal alias Doble Rueda uno de los narcotraficantes más buscados en Colombia y en los Estados Unidos de Norteamérica y este desertor Jimmy Montesino en la operación de lavado de cara que está desesperadamente haciendo Iván Duque este Jimmy Montesino es vuelto a capturar junto con Doble Rueda otra vez también fue recapturado no estaban juntos pero fue recapturado Doble Rueda y fue recapturado en julio del 2020 háganse una idea en mayo lo capturan lo sueltan lo sueltan a los dos y luego en julio los vuelven a capturar puede ser que haya habido una orden del gobierno de Estados Unidos para que fueran capturados y aquí tengo y se las voy a entregar a ustedes la copia de la entrevista que la fiscalía de Colombia le hace a Jimmy Montesino y ahí Jimmy Montesino confiesa todo el entrenamiento en el campamento de Río Hacha confiesa cómo llegaba el dinero para la logística confiesa la participación de alias Doble Rueda dice que Gaby Orellano y Lester Toledo se robaron la plata para los campamentos lo dice Jimmy Montesino y así continúa señalando dónde quedaban los campamentos por eso es que Duque apurado allana en septiembre del 2020 los campamentos porque incluso este señor da las mismas direcciones que un año antes habíamos dado nosotros es muy interesante lo que aquí dice porque señala cómo las alianzas entre el narcotráfico colombiano cómo había un oficial de la inteligencia colombiana que permanentemente visitaba a los Equea en los campamentos de Río Hache el campamento de Maicao cómo Clíber Alcalá Cordones se erige en jefe de la operación por su carácter muy violento y también por sus relaciones con el narcotráfico de la Guajira y del Atlántico Norte etcétera etcétera quiere decir que además señala cuáles son los objetivos a ser ajusticiados cuando llegan a Venezuela por supuesto en primer lugar el presidente Nicolás Maduro etcétera etcétera señala las relaciones entre Jordan Woodrow y Yaxi Mirabal las relaciones entre Yaxi Mirabal y el empresario Franklin Duran que está en este momento bajo las órdenes de la justicia venezolana es un documento muy interesante porque es un resumen de todas las barbaridades cometidas por Iván Duque por Juan Guaidó por Jordan Woodrow por Sergio Vergara por JJ Rendón por Clíber Alcalá Cordones por estos mercenarios el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Colombia la complicidad de las fuerzas colombianas así que querida Erika de RT te entrego pasa vente vente te entrego el documento de la declaración de la fiscalía que la obtuvimos desde la misma fiscalía de Colombia este es un apretado resumen de la barbarie un apretado resumen de cómo puede el gobierno de un país prestarse para que se cometan todo tipo de atropelías incluido narcotráfico tráfico de armas entrenamiento de paramilitares operación logística para asesinar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela e incluso promover una incursión armada contra Venezuela yo voy a contestar algunas preguntas a que hubiera lugar voy a dejar en el derecho de palabra a Erika Ortega de Rosette que está ahí pero como como un sabueso tomándole fotos al documento si ya estaba aprovechando lo tenías Erika si ya ya lo estaba tomando fotos no pero si había llegado a tus manos antes del documento no el documento no si el testimonio de la señora que fue detenida en Colombia que al parecer era traductora del señor Goodrow o al menos eso decía ella y su pareja por un tiempo quería preguntarle bueno primero a un año de la operación Goodrow hay que recordar que la DEA apenas un mes antes había ofrecido recompensa por algunas figuras del estado venezolano ellos decían información que conllevara la detención o condena del presidente y algunos miembros tanto actuales como que habían participado el presidente actual Joe Biden no ha retirado esta oferta me pregunto si hay alguna declaración por parte de la asamblea nacional en ese sentido Bill Richardson además ha estado presionando o ha estado haciendo lobby digámoslo así para la liberación de algunos estadounidenses entre ellos todos estos que usted acaba de mencionar hoy Luke Denman y Aaron Berry me pregunto si está previsto dentro de este proceso que estas personas puedan ser sujetas de alguna medida sustitutiva de este tipo de investigaciones que se están llevando a cabo y su procesamiento judicial y por último le pregunto se ha acabado la amenaza de estos campamentos paramilitares colombianos contra Venezuela es decir luego del desmantelamiento de la operación Gedeon sigue estando latente alguna amenaza contra el país esas son mis preguntas gracias comienzo por la final es una amenaza continuada contra la república no fue ni la primera vez ni será la última que hay una acción en este caso de Iván Duque contra la integridad y la paz de la república bolivariana de Venezuela en un muy puro expediente de la llamada guerra de cuarta generación donde por supuesto no hay requisitos de guerra convencional pero donde se donde se montó la operación con drones para matar al presidente y a todo el alto mando político a todo el alto mando militar de Venezuela donde en Colombia en las afueras de la ciudad de Pamplona en una finca llamada Chinácota mostramos la finca mostramos todo y que pasó con eso nada un año después allá en la finca en Chinácota cuando incluso medios como CNN y The New York Times habían habían mostrado cosas que ya habíamos mostrado nosotros pocos días después del atentado del 4 de agosto del año 2018 campamentos paramilitares son claramente acciones de agresión extrema contra Venezuela y Iván Duque sabía él estaba allí en Naciones Unidas cuando la vicepresidenta mostró las coordenadas los medios de comunicación mostraron absolutamente todas las coordenadas y tenemos noticias por supuesto que la gran mayoría de los desertores de los asesinos de los narcotraficantes que han salido de Venezuela donde están en Colombia planificando conjuntamente con el narcotráfico colombiano conjuntamente con el paramilitarismo colombiano y conjuntamente con la inteligencia colombiana otras acciones contra Venezuela quien llevó a Juan Guaidó al concierto de de Juanes Shakira Maluma que no nos hemos visto ahora nos hemos visto levantando un canto por la vida de los colombianos y colombianas asesinados por Iván Duque en estos días de vergüenza debería darle nivel de desvergüenza de indignidad se fueron a montar esa pantomima porque lo que realmente terminamos concluyendo es que Juan Guaidó los engañó a todos engañó a Duque o a lo mejor ellos querían que los engañaran pues engañó a Piñera pobrecito Piñera engañó a Donald Trump engañó a Story engañó a Pompeo engañó al Comando Sur y toda esa operación falsaria era como una especie de ablandamiento para que si se metían aquí Goudreau Denman Berry supieran que tenían el aplauso del gobierno norteamericano si lograban asesinar porque lo que lo que hace en esa barbaridad cometida por la administración de Donald Trump lo que hace es darle permiso a cualquier persona para asesinar a presidente de otro país y Goudreau les dijo esto es cuestión de esto es cuestión de días no lo dijo no lo dijo Duque en el en el en el contexto del concierto ese Maluma Shakira Juanes se me olvidó el que canta cumbia ¿cómo se llama? Carlos Vives una cancioncita para el pueblo colombiano que hoy sufre la agresión brutal de la policía de Iván Duque el asesinato la tortura policías con moto pasándole por encima señoras vive una cancioncita Carlos Vives descarado indigno es una operación donde concierto Juan Guaidó transportado por el grupo paramilitar y narcotraficante los rastrojos supuesta ayuda humanitaria que ya acaba de ser publicado no lo digo yo lo publicó Erika la agencia AP Associated Press que podrá ser cualquier cosa menos cercana al gobierno bolivariano que esa supuesta ayuda humanitaria el 97% de la ayuda humanitaria había sido despilfarrado en Colombia o enviada a Somalia y por supuesto todo el dinero que la UFAC le ha aprobado y la USAID le ha aprobado a Juan Guaidó es para esto para comprar armas pronto vamos a mostrar una cosita que tenemos de Juan Guaidó en esto de la compra de armas pronto vamos a mostrar una cosita armas y aguardientes porque bebe pronto vamos a mostrar una cosita también del señor Juan Guaidó y su apego a las bebidas espirituosas en cuanto al caso de estos dos norteamericanos dos norteamericanos cometieron uno de los crímenes más graves que pueda existir en código penal de país alguno que es un intento de invasión armada contra un país soberano y un país en paz como es Venezuela un país además pacífico que no ha agredido jamás al contrario Colombia le debe la paz a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro Colombia le debe la independencia a Simón Bolívar le debe la independencia y la paz a tres venezolanos al contrario así que si estos señores se atrevieron a cometer un crimen tan grave como el que cometieron yo entiendo que la justicia venezolana está actuando con el mayor rigor posible y así debe ser así debe ser imaginemos por un momento que unos efectivos armados venezolanos desembarcaran en las costas de Miami ¿qué haría el gobierno de Estados Unidos? Siguiente pregunta por Bloomberg Fabiola Serpa Hola Fabiola Buenas tardes Presidente ¿cómo está? ¿vió usted? Mire el gobierno ha sido muy consistente en señalar que de fondo de esta operación estaban los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos quisiera puntualizar la pregunta en relación a Estados Unidos si la decisión de dar casa por cárcel a los ejecutivos de Circo 6 o 6 de Circo la decisión de firmar con el programa mundial de alimentos y COVAX que hoy llegaron unas vacunas por cierto demuestra el interés que las vacunas que llegaron no son de COVAX no, pero no son de COVAX contante y sonante el presidente Maduro a Rusia y a China pero me refiero a la firma del acuerdo con COVAX si todo eso en conjunto demuestra un interés del gobierno de mejorar su relación con los Estados Unidos para el levantamiento de las sanciones que es algo que ha sido consistentemente pedido por el gobierno nacional si Fabiola hoy vamos a contestar solamente las preguntas relacionadas con este recuento que hicimos de la operación porque nos pareció importante que el pueblo de Venezuela jamás olvide lo que se podría catalogar como el mayor crimen que se haya cometido contra la integridad de la República Bolivariana de Venezuela desde 1903 sobre los otros temas ya aparecerán nuevos desarrollos en los próximos días pero no nos regala algún adelanto paciencia Fabiola por Reuter Daisy Buitreau ¿cómo está Daisy? bien gracias buenas tardes gracias por la invitación quería preguntarle sobre el año pasado se hizo una solicitud de extradición a Jordan Woodrow y no conocemos no tenemos más información sobre eso el año pasado se solicitó la extradición del señor Jordan Woodrow y quería saber si ustedes si el gobierno o las autoridades recibieron información sobre esa solicitud y considerando que hay una nueva administración no sé si desde la asamblea considera que debe impulsarse esa solicitud de extradición nosotros vamos a insistir en esa solicitud de extradición porque es público es notorio el mismo Woodrow en la tarde de ese domingo 3 de mayo confiesa en una entrevista a la periodista Patricia Poleo que él está a cargo de la operación basado en un contrato muestra el contrato creo que tenemos ese video lo puedo mostrar creo que tenemos un video de la entrevista que le hiciera Patricia Poleo a Jordan Woodrow si lo tenemos sería bueno mostrarlo porque ahí él confiesa y además dice en este momento patriotas venezolanos están luchando en las costas de Venezuela mentira ya nos teníamos capturados a casi todos estábamos tras la persecución de la mayoría de ellos y 24 horas después cayeron capturados por el pueblo de Venezuela y por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana pero te digo más ladrón robándose entre ladrones ladrones robándose entre ladrones porque Woodrow firma con Guaidó un contrato por 215 millones de dólares y tenían que darle un anticipo entiendo yo de 20 millones de dólares entiendo yo que el señor JJ Rendón y el señor Sergio Vergara recibieron 20 millones de dólares de ese anticipo entiendo yo que JJ Rendón y Vergara o al menos eso es lo que dice Woodrow en la demanda que después incoa contra ellos entiendo yo que JJ Rendón típico de él y Vergara se embolsillan de esos 20 millones 18 millones y medio de dólares y le entregan algo así como millón y medio de dólares prometido y creo que ni siquiera llegaron a dar esa cantidad a Jordan Woodrow en consecuencia esto parece una una un arte de fantasía de ciencia ficción en consecuencia Woodrow demanda a JJ Rendón y demanda a Sergio Vergara ante los tribunales de Miami en los actuales momentos no sabemos cuál es el estatus judicial del señor Woodrow pero contestando de manera concreta tu pregunta si estamos en insistiremos en la solicitud de extradición que Venezuela ha hecho de este criminal que fue el que firmó el contrato para venir a asesinar a matar a acabar con la paz de la república por Brasil de fato Michelle de Mello ¿cómo está Michelle? Buenas tardes buenas tardes muchas gracias por el espacio son dos preguntas diputado la primera en el contrato firmado entre Juan Guaidó y Silverscort estaba previsto también que esas tropas paramilitares pudieran tener libre acceso al territorio brasileño lo que sugiere algún tipo de cooperación entre el gobierno de Jair Bolsonaro con la oposición venezolana por lo menos en el caso de la operación Gedeon la primera pregunta entonces es si han avanzado las investigaciones en ese sentido si hay alguna otra evidencia que apunte a esa colaboración la segunda pregunta es que además de la operación Gedeon hay una serie de evidencias hay 25 procesos abiertos en la fiscalía que apuntan la relación del ex diputado Juan Guaidó con una serie de delitos la comisión que la asamblea nacional acaba de montar de investigación también apuntó usted apuntó recientes evidencias como explicar entonces para la opinión pública que el ex diputado Juan Guaidó no haya tenido ningún tipo de punición de sanción hasta ahora o que sus procesos no han avanzado en la justicia venezolana hasta ahora muchas gracias mire no tenga duda de que en esta acción continuada de agresión contra la república está sin duda involucrado Iván Duque sin duda involucrado ayer Bolsonaro le recuerdo que aun cuando lo que ha sido más público más que ha tenido más cobertura de medios de comunicación de lo que ocurrió el pasado 23 de febrero del año 2019 fue el intento de incursión con el falso argumento de ayuda humanitaria desde Colombia hacia Venezuela también desde Brasil en alianza con narcotraficantes y con extractores ilegales de minerales de Venezuela que estaban en Brasil protegidos por el gobierno de Jair Bolsonaro hubo incursiones hubo intentos de entrar en el territorio venezolano que fue igualmente repelido por la fuerza armada nacional bolivariana fue una operación donde Bolsonaro Duque Piñera el ex presidente de Ecuador Baybay Lenín Lenín Moreno los distintos presidentes que cambiaban cada semana en Perú algunos países de Centroamérica Mauricio Macri la operación era un cambio de régimen democrático y constitucional de Venezuela por todos los medios posibles Guaidó se convirtió en su niño mimado quiero matar a Maduro bravo bravo las democracias occidentales bravo bravo voy a lanzar unos drones bravo que bueno voy a firmar un contrato donde se perpetra la derogatoria de esta constitución el asesinato de venezolanos y venezolanos que bueno que bueno que demócratas que es Guaidó eso como usted bien dice cada uno de los delitos cometidos debe tener castigo y la administración de justicia de Venezuela ha avanzado en ese proceso no es cierto que no haya habido ningún tipo de medidas con Guaidó él tiene prohibición de salida del país tiene prohibición de enajenar y grabar bienes pero también es cierto que más temprano que tarde tendrá que llegar la justicia a todos estos delincuentes a Vergara que es un redomado ladrón que es quien firma también allí andará por allí como Pedro por su casa lo que también es verdad es que apenas incurren en esos delitos se pintan de colores y se van para Colombia para Miami para Lima o para Brasil y cuando capturamos a alguno de esos delincuentes incluso asesinos o narcotraficantes se convierten en presos políticos ¿cómo puede ser preso político una persona que intenta asesinar a otra persona? ¿cómo puede ser preso político una persona que trafique con drogas para comprar armas para invadir Venezuela? ¿cómo puede ser preso político un señor que confiesa que se robó que está agarrándose 53 millones de dólares para despalillarlo entre sus amigos incluido el hermano de Juan Guaidó allá en Miami? Yo hago un llamado a los dirigentes serios de la oposición venezolana a que separen el trigo de las pajas porque una cosa es una cosa es que un político incurra en delito y otra cosa que eso se llame en delito político si un político asesina a una persona es un preso político no es un delincuente es un asesino si un político se roba un dinero que le pertenece a Venezuela es un preso político no es un ladrón si se roban Citgo son ladrones si se roban monómeros son ladrones puro y simplemente y yo creo que más temprano que tardará la justicia de Venezuela llegará gracias bien importantes declaraciones del presidente del poder legislativo venezolano diputado Jorge Rodríguez acerca de la trama de corrupción terrorismo que se impulsa desde Colombia hacia Venezuela también